Ya, pues continuemos ahora con B-Honey, la amiga de Kissy, o la novia de Kissy, si me está poniendo. Vamos entonces a B-Honey. B-Honey, B-Honey. Yeah, vamos a B-Honey. B-Honey. Casi de la misma medida que este Kissy Ford. Vamos a checando. Vamos a hacerle un guiño de loco. Una nariz pequeñita. Está abriendo la boquita. Ahí queda B-Honey. Yeah. Suave B-Honey. Yeah. Bijo Keta El papá de Kissy Food Bihoni Y Kissy Food Yeah